Bueno, la verdad que le hicimos con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, como tiene que ser. Y bueno, con un equipo de renovación que ha trabajado en todo el departamento, que ha presentado también sus propuestas, en virtud también de ir recogiendo a lo largo de tantas recorridas por cada rincón del departamento, por la ciudad, por los barrios y también por cada pago del interior, en un plan de acción parlamentaria, llevando adelante y poniéndole énfasis también en lo que es un plan urgente de trabajo para Paysandú. Y bueno, en el tramo final ahora, ajustando todos los detalles, y bueno, con mucho entusiasmo, con todos los compañeros, un equipo de renovación que ha congregado gente que nunca había participado de la política, gente que venía de otras trincheras políticas, una enorme juventud también, y una enorme cantidad de compañeros que tienen su experiencia y aportan a este movimiento de renovación. Y bueno, por supuesto, pidiéndole la confianza a los anduseros de que nos acompañen para que nosotros podamos arremangarnos y trabajar por todo el departamento. En esas tantas salidas a distintos barrios y a lugares del interior del departamento, ¿qué es lo que generalmente decía la gente? Bueno, lo primero, lo que se repite y se repite siempre, es el trabajo, la falta de trabajo. Paysandú tiene un alto índice de desempleo que está muy por encima del promedio nacional, y nosotros los que estamos en la actividad política no nos podemos hacer los distraídos en cuanto a eso. Nosotros salimos a la cancha, recogimos todas esas inquietudes y, por supuesto, la trasladamos a un plan urgente de trabajo para Paysandú, con una serie de medidas que apuestan a fortalecer, por supuesto, aquellos que están más postergados y que no tienen acceso al mercado laboral, o que están cerrados al circuito laboral. Los jóvenes, o a veces también los cuarentones o los cincuentones que no están todavía en edad de jubilarse, pero que no pueden ingresar porque a veces justamente se piden más jóvenes, o a los jóvenes que les piden experiencia y no pueden ingresar. a los emprendimientos, a fortalecer el turismo, a modificar ciertas normativas que nos parecen que hay que modificar, como la ley de empleo juvenil, la ley de promoción de empleo, políticas de frontera, zona franca, el turismo, ya te lo dije, pero el turismo en sus diferentes facetas, cultural, histórico, de trabajo, de compras. Un conjunto de medidas que nos parecen que relacionadas fortalecen la matriz económica sanducera y bueno, eso nos da como consecuencia que se puedan abrir un montón de puertas para que la gente y los sanduceros puedan ingresar al mercado laboral. Algunas de ellas, por supuesto, salieron de acá de Paysandú y están contenidas hoy por hoy en el programa del Partido Nacional, que lleva a Álvaro Delgado como candidato. Bueno, con mucho esfuerzo, una mirada también de descentralización, por supuesto, con un impulso para el interior de nuestro departamento. Nosotros creemos que el desarrollo integral de un departamento pasa también por la sumatoria y por el impulso de cada una de sus localidades. Y también una mirada nueva a lo que tiene que ver con la seguridad, que es otra de las preocupaciones importantes. Se puede colaborar muchísimo y se puede hacer muchísimo desde la órbita departamental en materia de seguridad. Y por supuesto también, convocando fuertemente y comunicando también en que se acompañe la papeleta del Cía Amarilla para habilitar los allanamientos nocturnos, que fue una propuesta que llevó adelante casi en soledad el guapo en la campaña pasada y que ahora, por supuesto, los ciudadanos tenemos la posibilidad de hacerla efectiva, que es una herramienta más, que no es la solución mágica a los temas de inseguridad, pero que sí es una herramienta importante. Y nosotros, con respecto a la seguridad, no podemos amputarnos de tener todas las herramientas en el elenco. Tenemos que poner toda la carne en el lanzador, sobre todo si queremos dar una lucha frontal a lo que es un flagelo que pudre la sociedad, que es el narcotráfico y el narcomenudeo. Después de conocer las últimas encuestas, la última encuesta de Radar, que da buenos números para ustedes, para la lista 22, ¿se encara de otra manera el domingo o se sigue igual? No, no, se sigue igual con muchísimo esfuerzo, como siempre, como arrancamos el primer día, nosotros arrancamos recorriendo y vamos a terminar recorriendo. Ayer estuvimos en el municipio de Tambores, estuvimos reunidos con el alcalde, con Ricardo Suárez de Lima, que se incorporó también a nuestra lista 22 y que aporta una mirada sustancial de descentralización, que es uno de los énfasis que te comentaba. Estuvimos con un grupo de compañeros, escuchando también las distintas realidades de los vecinos y se termina de esa forma. Nosotros, por supuesto, sentimos en cada una de las recorridas el entusiasmo de los vecinos y de las vecinas de Paysandú en un movimiento de renovación, en un movimiento nuevo y, bueno, por supuesto, ese sentimiento se traduce en los estudios, por supuesto, hay que hablar, y eso es una satisfacción. Pero esa confianza que nosotros sentimos en los anduceros nos confiere una enorme responsabilidad, que nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a puntalar con sacrificio, con esfuerzo, con trabajo. Y, bueno, pidiendo justamente la confianza ahora en estos días a los anduceros de que nos acompañen, de que le den un voto a la renovación, a un equipo que quiera remancarse y trabajar por cada sanducero. Y, bueno, están todos invitados el domingo 27, donde los anduceros justamente van a definir dos cosas. Quién va a ser el próximo presidente para Uruguay y quién va a ser el diputado por Paysandú. En esta oportunidad no se elige ni intendente ni se elige alcalde, se elige quién va a ser el representante de los anduceros. Y nosotros queremos justamente hacer eso, representar a cada vecino de la ciudad, del interior, no teniendo movimientos por delante de esos sectores, sino a todos los anduceros sin distinción, haciendo y llevando adelante una tarea legislativa seria, comprometida, porque nos hemos tomado este desafío con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, como tiene que ser. Pero también estando en el territorio, que muchas veces lo que reclaman los vecinos con total importancia, con total sustento, por supuesto, que es esa cercanía, justamente para trasladar esas inquietudes, esas opiniones, esas preocupaciones, a propuestas que es lo que nosotros nos hemos llevado adelante y ahora, por supuesto, pedir la confianza para tener las herramientas y llevar esas propuestas a solución y acción y poder patear las puertas de las diferentes esferas del Estado, de las instituciones, para justamente acercar lo que es el Estado a la vida cotidiana de los vecinos, que es fundamental. Es un lugar sustantivo de responsabilidad política y nosotros queremos hacerla valer con compromiso, con esfuerzo, con trabajo y con propuestas. Hemos sido el único movimiento político que ha presentado y ha sometido a conocimiento de los sanduceros sus propuestas para trabajo, para seguridad, para descentralización, para salud y para un montón de inquietudes que tienen los sanduceros. Así que, con mucho esfuerzo, por supuesto, las encuestas de opinión son datos, no son más que eso. Y la encuesta que vale, por supuesto, es el 27. Los que estamos en la actividad política somos hijos de las urnas. Por eso estamos pidiendo la confianza, nosotros queremos trabajar, sentimos que los sanduceros confían a nosotros en este movimiento de renovación, que va a trabajar con muchísimo compromiso, que no los vamos a defraudar y que justamente queremos meternos en el cuerpo y en la preocupación de cada sanducero para pelearla incansablemente durante los cinco años.